Amor mío, ¿qué me ocurre esta noche? Te viro y es como si fuera la primera vez Tú siempre igual, tú siempre igual, tú siempre igual No quisiera hablar, pero... Siempre igual Eres la frase de amor empezada y nunca terminada No cambiarás, no cambiarás, no cambiarás Tú eres mi ayer y mi hoy Nunca más Y siempre mi inquietud Y ya que tú estás en ello Llámame tormento ya, puedes probar Tú eres como el viento que lleva los violines y las rosas Caramelos, no los quiero más A veces no te comprendo Violines y rosas, esta noche lo dices a otra Violines y rosas, yo quiero sentirlas Cuando la cosa me das, se me va Si es el momento y luego se verá Parole, parole, parole Escúchame Parole, parole, parole Te ruego Parole, parole, parole Yo te juro Parole, 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 parole Tú siempre me dices palabras Palabras de amor Este es mi destino Hablarte Hablarte como la primera vez Tú siempre igual Tú siempre igual Tú siempre igual No digas nada Es la noche que habla Siempre igual La romántica noche No cambiarás No cambiarás No cambiarás Eres mi sueño prohibido Nunca más Pero tengo esperanza Nadie allí podrá pararte Llámame pasión al fin Dímelo ya Se apagan tus ojos la luna Y se escuchan los gritos Caramelos No los quiero más Te inventarías si no existieras La luna y los gritos Normalmente me tienen despierta Mientras yo quiero soñar Con el hombre Ese que tú llevas dentro de ti Que habla menos Pero me gusta a mí Parole, parole, parole Escúchame Parole, parole, parole Te lo ruego Parole, parole, parole Yo te juro Parole, parole, parole Parole, parole Tú siempre me dices palabras Palabras de amor Parole, parole, parole Parole, parole, parole Parole, parole, parole Parole, parole televisión, estaba súper aburrida eran más de las diez y nadie en casa es raro pero estaba sola y casi nunca estoy, pero esa noche era distinta algo iba a suceder lo presentía de pronto al fin el teléfono sonaba en el cuarto era una voz desconocida por mí ah, 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 ah ah, ah era una voz tan masculina en mi vida ah, ah, ah ah, ah, ah era una voz que proponía venir a mi casa esa misma noche mi loca mis padres pueden volver yo no podría recibirte no me convencerás que dices como que vas a entrar por la ventana que apague toda la luz y que me meta en la cama crees que estoy loca aunque no te conozco no insistas más o me convertirás y apago las las luces era una voz desconocida por mí ah, ah, ah ah, ah ah, ah era una voz tan masculina en mi vida ah, ah, ah ah, ah ah, ah era una voz que proponía venir a mi casa esa misma noche muy bueno fue así que le conocí en una especie de locura juntos por primera fe sin vernos las caras y aún está aquí todavía está aquí siempre conmigo era una voz desconocida por mí ah, ah, ah ah, ah ah, ah era una voz tan masculina en mi vida ah, ah, ah ah, ah ah, ah era una voz que proponía venir a mi casa esa misma noche ah, ah era una voz desconocida por mí ah, ah ah, ah ah, ah ah, ah ah, ah ah, ah ah , ah ah, ah ah, ah, ah Me has llamado, me has pedido que quieres volver ¿Cómo te atreves? Yo no he nacido ayer Ni siquiera sé por qué lo pienso, tanto es más No me importa si vienes o si vas Me has engañado, me has humillado, burlado y demás ¿Y ahora qué? Yo soy infiel y lo sabes muy bien, pero no trago que lo seas perdido Yo soy infiel y lo sabes muy bien, pero no trago que lo seas perdido No lo has hecho bien, el juego es duro contra mí Soy mucho más fuerte, soy mi especial Y ahora que me llamas me da pena Porque a ti, muy en el fondo, te quise de verdad Me has engañado, me has humillado, burlado y demás ¿Y ahora qué? Yo soy infiel y lo sabes muy bien, pero no trago que lo seas perdido Yo soy infiel y lo sabes muy bien, pero no trago que lo seas perdido Yo soy infiel y lo sabes muy bien, pero no trago que lo seas perdido Yo soy infiel y lo sabes muy bien, pero no trago que lo seas perdido Yo soy infiel y lo sabes muy bien, pero no trago que lo seas perdido Yo soy infiel y lo sabes muy bien, pero no trago que lo seas perdido Yo soy infiel y lo sabes muy bien, pero no trago que lo seas perdido Yo soy infiel y lo sabes muy bien, pero no trago que lo seas perdido ¡Oh, oh, oh! En mil estrellas veo tu cara en todas ellas Y en la noche oscura y fría Tú eres la luna que me guía Sé que no hay razón, solo el corazón Entiende esta locura Pero lo hago por ti Esta cruzada sin fin Da sentido a mi vida ¿Dónde están mis sueños? ¿Dónde tu recuerdo? ¿Dónde las promesas de nuestro pasado? ¿Dónde están mis sueños y mis esperanzas? Oh, 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 oh ¿Dónde estás, mi vida? Solo tengo una duda hoy Saber si tú aún me quieres Es difícil seguir así Yo nunca sé ¿Dónde te encuentras? Sé que no hay razón Solo mi corazón Haría esta locura Haría esta locura Pero lo hago por ti Esta lucha sin fin Da sentido a mi vida Oh, 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 oh ¿Dónde están mis sueños? ¿Dónde tu recuerdo? ¿Dónde las promesas de nuestro pasado? ¿Dónde están mis sueños y mis esperanzas? Oh, 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 oh ¿Dónde estás, mi vida? ¿Dónde están mis sueños? ¿Dónde tu recuerdo? ¿Dónde las promesas de nuestro pasado? ¿Dónde están mis sueños y mis esperanzas? Oh, 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 oh ¿Dónde estás, mi vida? Lágrimas de niña Que no puedo ocultar Ocultar Cuando duele el alma Es mejor soñar Es mejor soñar Y olvidar ¿Dónde están mis sueños? ¿Dónde tu recuerdo? ¿Dónde las promesas de nuestro pasado? ¿Dónde están mis sueños y mis esperanzas? ¿Dónde estás, mi vida? ¿Dónde estás, mi vida? ¿Dónde estás, mi vida? Ocurren cosas raras Que no puedo interpretar ¿Dónde estás, mi vida? 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 Los chicos de la esquina me miran con atención Sus ojos transparentan alguna excitación No sé qué perseguirán No sé lo que intentarán No sé qué perseguirán 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 Me gusta salir coquetear y enamorarme Me gusta quien pueda enseñarme lo que no sé Y bien que vengo de especiar Dime, dime, nene Me puedes tocar, solo soy una chica normal Supernatural Me puedes tocar, quiero poderte contar Toda mi verdad Debo decirte que suelo ser muy mosa Y no me importa lo que hable y diga de mí No sé que tengo que especiar Dime, dime, nene Me puedes tocar, solo soy una chica normal Supernatural Dime, dime, nene Me puedes tocar, quiero poderte contar Toda mi verdad Dime, dime, nene Me puedes tocar, solo soy una chica normal Supernatural Dime, dime, nene Adiós Adiós ¡Suscríbete! Soy una mujer normal, una rosa blanca de metal Pero en este amanecer el dolor me envuelve de papel Camino bajo el sol, pero es invierno en mi corazón Así es tú y yo, desesperada porque nuestro amor es una esmeralda que un ladrón robó Desesperada porque ya no sé dónde está mi sueño ni por qué se fue No tengo a dónde ir sin ti Y solo puedo repetir desesperada Pero tengo que seguir, queda mucha vida por vivir en mí Y de pronto llegará un amor que no se marchará jamás Seré feliz con él y en su mirada yo me perderé Y no estaré desesperada porque nuestro amor es una esmeralda que un ladrón robó Desesperada porque ya no sé dónde está mi sueño ni por qué se fue No tengo a dónde ir sin ti Y solo puedo repetir desesperada Desesperada, 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 desesperada 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 Soy yo la que sigue aquí Soy yo, te lo digo a ti Mírame y dime qué es lo que ves Esa mujer que te heriste una vez Mírame y dime qué es lo que ves Desesperada Aquí estoy sin mirar atrás Sigo mi vida sin más Sin comprender Cómo ni por qué me dejaste marchar Todo te pude dar Estuve al borde del abismo Por tu amor Lejos de tu sal Me siento más firme Quédate donde estás Soy yo la que sigue aquí Soy yo, te lo digo a ti Mírame y dime qué es lo que ves Esa mujer que te heriste una vez Soy yo, te lo digo a ti Soy yo, te lo digo a ti Mírame y dime cuál es la verdad Esa será tu sentencia final Uh, 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 uh Hoy al fin podré disfrutar de lo que es libertad Creo que he llegado el final Creo que he llegado el final No hay más que decir Me despido de ti No me molestes No me busques No me encontrarás Lejos de tu sal Me siento más cerca Este dulce final Soy yo La que sigue aquí Soy yo Yo, te lo digo a ti Mírame y dime qué es lo que ves Esa mujer que te heriste una vez Soy yo La que se mató Soy yo Sin pedir perdón Mírame y dime cuál es la verdad Esa será tu sentencia final Pudiste tenerme Quisiste perderme Quisiste perderme Quisiste perderme Fui yo La que sigue aquí Lo siento Pero sigo aquí Mírame y dime qué es lo que ves Esa mujer Esa mujer que te heriste una vez Soy yo la que sigue aquí Te lo digo a ti Mírame y dime qué es lo que ves Que perdiste una vez Yo la que se mató Sin pedir perdón Mírame y dime cuál es la verdad Esa será tu sendencia final No vayas presumiendo por ahí Diciendo que no puedo estar sin ti Tú que sabes de mí Ya sé que a ti te gusta Resumir Decir a los amigos Que sin ti Yo no puedo vivir Ya ves Tú nunca me has querido Ya lo ves Que nunca ha sido tuya Ya lo ves Fue solo por orgullo ese querer Ya ves Ya ves De qué te vale ahora presumir Ahora que ya no estoy junto a ti Qué les dirás de mí No creas que te haces un favor Cuando hablas a la gente Cuando hablas a la gente de mi amor Y te burlas de mí Y te burlas de mí Que hay veces que es mejor Querer así Que ser querido y no poder Sentir Lo que siento por ti Ya ves Ya ves Tú nunca me has querido Ya lo ves Que nunca ha sido tuya Ya lo sé Fue solo por orgullo ese querer Ya ves De qué te vale ahora presumir Ahora que ya no estoy junto a ti ¿Qué les dirás de mí? ¿Qué les dirás de mí? ¿Qué les dirás de mí? Marta Sánchez Sola Mirando televisión Estaba súper aburrida Eran más de las diez Y nadie en casa Es raro Pero estaba sola Y casi nunca la estoy Pero esa noche era distinta Algo iba a suceder Lo presentía De pronto al fin El teléfono Sonaba en el cuarto Era una voz Desconocida por mí Hola Hola Era una voz Tan masculina Y vivir Ah, 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 ah Era una voz Que proponía venir A mi casa Esa misma noche Mi loca Mis padres pueden volver Yo no podría recibirte No me convencerás ¿Qué dices? ¿Cómo? Que vas a entrar por la ventana Que apague toda la luz Y que me meta en la cama ¿Crees que estoy loca? Aunque no te conozco No insistas más O me convencerás Y apago las luces Era una voz Desconocida por mí Ah, 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 ah Era una voz Tan masculina Y vivir Ah, 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 ah Era una voz Que proponía venir A mi casa Esa misma noche Bien bueno, fue así que le conocí En una especie de locura Juntos por primera vez Sin vernos las caras Y aún está aquí Todavía está aquí Siempre conmigo Era una voz desconocida por mí Era una voz tan masculina y milita Era una voz que proponía venir a mi casa esa misma noche Era una voz desconocida por mí Ah, 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 ah Que era una voz tan masculina y milita ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 Has pasado dos días y yo desesperada? ¿Y tú contestando? ¡Quizás! Quizás! Están perdiendo el tiempo Pensando... Pensando... Por lo que tú más quieras ¡Hasta cuándo! ¡Hasta cuándo! Dios, pasan los días y yo, desesperada, y tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás. ¡Epatománticos! ¡Venga arriba! Dios, pasan los días y yo, desesperada, y tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo, pensando, pasando, con lo que tú más quieras, hasta cuándo. ¿Hasta cuándo? Dios, pasan los días y yo, desesperada, y tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás. Quizás, quizás, quizás. Quizás, quizás, quizás. ¡Gracias! 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 Bailando sin salir de casa Camino despacio por la habitación En busca del vestidor Me visto, me peino y escucho sonar Un grito desde el salón Deberás ser buena alumna Aburrida como las demás Pero no tengo la culpa Las piernas se me van Oh, 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 oh Bailando sin salir de casa Oh, 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 oh Bailando sin salir de casa Mañana en la escuela me preguntarán La lucha del Napoleón Y yo solamente podría estudiar El ritmo de mi interior Me verás sobre la mesa Con la radio todo lo que da Mientras tomo una cerveza Gerando sin parar Gira igual, no, o no, como las , o no, como las , o no, como las , terminamos Bailando Bailando Me paso el día bailando Y los vecinos mientras tanto No para me molestar Bebiendo Me paso el día Bebiendo La coctelera agitando Llena de soda y verbo Oh Bailando sin salir de casa Oh Oh Bailando sin salir de casa Uh 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 Bailando sin salir de casa Bailando 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 ¡Suscríbete! 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 Porque que cuando como bien Rain in love A sunshine Confusion Rain in love A sunshine Rain in love Rain in love Confusion Rain in love Audio jungle 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!